¿Cómo estás Spiderman? ¿Muy bien? Esta semana está que te lleva a la chingada Marvel Spiderman 2 destató una polémica entre usuarios y es que el nuevo título de Insomniac usa lenguaje inclusivo Usa lenguaje inclusivo Esto ha hecho que varios clips de jugadores y streamers estén rondando por internet reaccionando con cierto desagrado Si bien esto solo ocurre en contadas ocasiones en el podcast de Dani Cajar Pero no es de tu agrado, puedes silenciarlo en el menú de opciones Lo que ellos no saben es que está hablando francés Varios desarrolladores de Playstation fueron despedidos de la compañía Así lo confirmó Daniel Bellmer, un desarrollador de niveles que fue uno de los afectados Otro de los afectados fue Matt Barney que colaboró con varios estudios Si bien no sabemos la cifra exacta de los despidos y si tendrá un impacto en la compañía Esperemos que este cambio sea para bien Esta semana No Gravity Games empezará a regalar un juego diario en la Nintendo eShop Esta oferta empieza a partir del 25 de octubre, o sea mañana Y tendrás 24 horas para reclamar tu juego totalmente gratis Si wey, gratis Eso si, hay letras chiquitas Para entrar en la promoción tienes que tener un juego descargado previamente de la empresa No mames, cuestan como 30 pesos wey, creo Algo que hay que recalcar muy bien es que tienes que descargar los juegos el mismo día que salen Para así poder descargar el de día siguiente Los títulos totales que van a regalar son 7 Así que córrele wey, córrele, córrele Cinemax confirma los coleccionables de una de las películas más esperadas para Halloween Y es que mediante su cuenta oficial de TikTok nos mostraron 6 llaveros coleccionables de sus personajes más icónicos De Five Nights and Freddy Y eso no es todo Y es que vendrán en una bolsita sorpresa Y así tendrás que comprar varios hasta que te salga el que quieres ¡Qué emoción! Únete a la fiesta, únete a la fiesta ¿No? No Cinemax también ofrecerá tarjetas CineFan y 5 vasos coleccionables que brillan en la oscuridad ¿Qué? No sé de qué me hablas Ya voy Y no pueden faltar los juegos de terror y es que Silvio ¡No! El videojuego Silvio Blackwater es un título de terror en primera persona Donde tendremos que explorar un planeta desconocido Donde hay fantasmas que guardan misterios del pasado Silvio Aguas Negras llegará a PC en algún momento del 2024 Ok, ok Don't Scream o No Grites Es un videojuego que utilizará tu micrófono En donde estarás en un bosque misterioso Donde no podrás ni gritar Ni hablar Ni siquiera susurrar Perro Y es que si el micrófono llega a registrar algún sonido Empezará desde el principio ¡Sí! ¡Está bien cabrón! Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy No se te olvide darle like, comentar y compartir Si te gustó el video Y nos vemos el próximo video Como ya había dicho ¡Vámonos! ¡Vámonos a Spiderman! ¡Vámonos a donde estemos solos! ¡Pobrecito! Esta semana te fue muy mal ¡Ay Spiderman! ¡Vámonos a 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 Spiderman!